La pobreza extrema en México es casi la misma de hace dos años. En el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, explica que en el 2012 existía cerca de 11.500.000 mexicanos en condiciones de miseria. Miradas ciegas, oídos necios por la forma en que vestimos, hemos pasado desprecios. Miradas ciegas, de tanta gente sin conocer tu persona, te tachan de delincuente. Miradas ciegas, oídos necios por la forma en que vestimos, hemos pasado desprecios. Miradas ciegas, de tanta gente sin conocer tu persona, te tachan de delincuente. Miradas ciegas, miradas que discriminan, miradas que te juzgan por juntarte en una esquina. Miradas que te tachan por la forma de vestir, sin saber de tu persona ni tu forma de vivir. Pero bueno, deja que te cuente de mi historia, tengo un pequeño negocio, estudio la preparatoria. Vivo con mi padre, también vivo con mi hermano. Créeme, soy buena persona, no confundas, no soy malo. Me gusta ayudar a quien lo necesite, y no me gusta que el gobierno a los humildes más les quite. Odio a las personas que maltratan animales, los que apusan del poder y ante la ley somos iguales. Por mi vecindario, me saludan diario, pues no ocupo de robar aunque tenga lo necesario. Con sueño de barrio, te juro, nadie me frena. Mala forma de vestir, pero haciendo más cosas buenas. Me canso de no dejar de observar tanta gente necesitada, que nadie quiere ayudar sin dudar. Voy a ser lo más realista, y sé que esto nunca va a terminar. Si tienes algo de sobra al yen le puede faltar. No sabes lo que es dormir abajo cero sin hogar, o tener que rogar por una moneda y un pan. Trabajar el día completo, de sol a luna, diputados no hacen nada y ganan una fortuna. Y quieren verme mal, por mi forma de vestir y también de pensar. No me van a suprimir, esta voz se va a escuchar. Rapero tatuado con finta de marihuana, no sé lo que estás pensando. Este es un chico malo, pero a un hermano yo siempre le doy la mano. No como el gobierno, puras promesas en vano. Y levanta la mano, si estás inconforme, no seas otro pendejo que a la ligera lo tome. El que va a hablar que se informe, y si no que ni se forme. Los delincuentes de hoy llevan traje y uniforme. Creías tener problemas, este es un problema enorme. Miradas ciegas, oídos necios, por la forma en que vestimos hemos pasado desprecios. Miradas ciegas, de tanta gente sin conocer tu persona te tachan de delincuente. Miradas ciegas, oídos necios, por la forma en que vestimos hemos pasado desprecios. Miradas ciegas, de tanta gente sin conocer tu persona te tachan de delincuente. Si, lo que pasa es que… ¿Qué pasa, perros? Llegamos a la pinche repartición de las garra, la comida, y los subetes. Agüevo, para que me vean que era mentira y que nos la quedamos a la verga. Agüevo. Real. Vamos a la que la unidad. Hay miradas que te juzgan sin saber qué es lo que piensas De dónde vienes, cuáles son tus experiencias No les importa el conocer de tu persona Mi nombre es Ángel y Miravalle fue mi zona Hoy este loco detona la zona sin pistola Escribiendo versos con una vestimenta chola Así todos somos humanos porque no echarnos la mano Dios no siempre es bueno y el diablo no siempre es malo Ayuda al que lo necesita, no te cuesta nada Nada es lo que te lleva si te carga la chingada La sociedad no es perfecta, aceptar los errores cuesta Pero todo lo que debes te lo cobran a la vuelta Ayuda al que se va a ir de misionero Meli se vive todavía No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina